y se fue la luz y de paso se fue la luz y quedó fue allá son unos niños y ahorita son más inmediatos para tener más edad ya fueron hasta los otros esa gente que acaba de estar ahí mira, el hombre le salió ¿dónde iban? ¿dónde iban? son unas ratas subiendo entonces ellos agarran la mujer sube y ella se mete y ella se sale mira que copia la reja mire, ya la abrió y ya se metió pero ni uno se cae lo que se regrese es que se los voy a descargar se quedan parados aquí se quedan por los pendejos bien, se los por delante, no jodan mira la muchacha donde se quedó la carajita mire, 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 mire 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 ¡Gracias!